Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes amables televidentes de Al Punto, aquí estamos hoy. Con Genaro Soriano, quien llevará la voz cantante, porque la mía no es ni siquiera de los fanáticos derrotados o de los que celebran de alegría. Soriano, ¿qué tal? Mira, muy bien. Tuve la suerte de no ser tocado por ese vendaval de virus que antes te agarró a ti. Es muy abundante la cantidad de gente que hay con esos problemas, producto de estas lluvias a destiempo, de estas lluvias que nadie espera, como han venido en estos tiempos, que ha causado toda clase de percances. Bueno, hasta en la pelota, ahí están anunciando que 16 ahí la perderán mucho dinero, porque hubo que reducir la serie de 9 a 5, de 7 a 4. Y ahora, con todos estos percances, la gente va menos temerosa de que al fin y al cabo no se juegue. No es lo mismo. Los proventos de los estadios, entonces, venden menos comidas, galletitas, frituras, lo que sea. Todo el mundo sale perdiendo con esta agua, de muchas maneras. Bueno, así es, pero en lo que la voz me deja, debo decir que en el día de ayer estuve en Juan de Herrera, acompañando, y ahí vino este percance, acompañando a un gran amigo. Fabio Cabral, colega periodista, su director del periódico Listing Diario, tuvo la desdicha de perder a su madre, antes de ayer. Y ayer se realizaba parte del velatorio y el sepelio de su pueblo natal, Juan de Herrera. Una gran cantidad de dominicanos, dominicanas, de San Juan, de diferentes lugares del país, fueron a ofrecer su apoyo, su abrazo solidario a Fabio Cabral. Un hombre con muchos años en los medios de comunicación, recuerdo haberlo conocido en el antiguo Mundo Visión, en el Canal 9, Color Visión. De ahí pasó a los medios escritos y jamás ha salido de los medios escritos del país, siendo el subdirector por muchos años, ensamblador del principal periódico dominicano, Listing Diario. Allá, pues, tuve la oportunidad de conversar con muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales de este programa que he diferido, un canal local, allá en San Juan de la Maguana, no lo sabía, un canal local, y muchas personas, pues, mandaron un saludo para ti, Genaro, para el amigo Johnny Arrendel, y, pues, expresaron muchas palabras de elogios, para quien no ostenta la palabra, con relación a los temas que abordamos en el ámbito educativo, tanto en el ámbito educativo de la preuniversitaria como de la educación superior. Para esos colegas, periodistas, comunicadores, de San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, y para todos aquellos, pues, que se acercaron a nosotros y nos saludaron con mucho afecto, como que tenía mucho tiempo que nos conocíamos, y nos acabábamos de ver en ese momento, pues, pues, para ellos, mi más sincera gratitud, mi abrazo, y estaremos por allá, por Juan de Herrera, cuantas veces sea necesario. Genaro. Bueno, igual, el amigo Fabio Herrera, Fabio Cabral, Fabio Cabral, perdón, le expreso mi pesar, es una persona con la que yo he compartido, no mucho, pero lo vi transformado, en una noche, en un lugar donde coincidimos, en un resort, lo vi transformado en el juego de dominó, es un jugador de dominó extraordinario, y se transforma, se entusiasma con eso. Estuvimos un intercambio de voluntades y de avenencia, que me hizo estimarlo, a pesar de que no nos reunimos con esa frecuencia. Ok. Mira, Ramón, yo ando buscando pedazos de esperanza y entusiasmo. Ok. Para ver si yo, así, veo qué puedo hacer para que a Radamés Castro se le dé una tarea que él, es un hombre bravo, decidido. ¿Y quién es Radamés Castro? Radamés Castro, es el alcalde de Boca Chica. Ok. Radamés Castro ha dicho, ha declarado, que él va a relanzar a Boca Chica. ¿Tiene tiempo en eso? Sí. Ahora parece que, cogió fuerza, parece que tiene más recursos, y ha anunciado oficialmente de nuevo que va a relanzar a Boca Chica. Eso es difícil, pero no es imposible. Boca Chica es un antro, es un antro, no de prostitución solamente, de cosas peores que la constitución. De todo. De todo. El pueblo entero, y principalmente, donde llegan los 60 metros que hay que respetar del mar, ahí no sirve nada. Ya no se ve la playa. La playa no se ve, la playa ha sido tomada. Él dice que él va a cambiar eso. Yo quisiera ver qué suceda. Y te pido a ti, aquí, ante las cámaras, que si algo tenemos que hacer con nuestra voz, para ayudar a Radamés Castro, que lo hagamos. Nunca lo he visto, pero eso es un acto de bravura que yo aplaudo, porque me parece que va a ser difícil que él logre eso. Ahora, en el tiempo y con la ayuda del Estado, que me parece, de turismo particularmente, que me parece que pudiera ser más, se pudiera hacer algo con relación a Boca Chica, y se pudieran lograr imponer la fuerza con los prostíbulos que hay ahí, los lugares de mala muerte, la gente que va a deshora, que va de noche a bañarse, con unos fines que no se pueden ni... La pobre Matica, tan desprestigiada que está, un islote pequeño lleno de árboles, está tan desprestigiada, por estas andanzas de gente que no sabe divertirse. Ojalá que Radamés Castro encuentre fuerzas, pero que además lo asistan dos o tres fuerzas de importancia, a ver si él logra este relanzar que él anuncia de Boca Chica. Mira, Genaro, conocí a Radamés Castro en el año 94, allí en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, él era congresista, diputado de Boca Chica. Pero notó casi 20 años como diputado. Él ha demostrado ser un gran líder en Boca Chica, su pueblo natal. Vive y ha vivido toda la vida en Boca Chica. Se ha presentado en diferentes boletas electorales y ha ganado el puesto que ha perseguido en su momento. Se inició como regidor, diputado, ahora como alcalde. El único puesto electivo que le faltaba. Ahora pertenece, creo que al partido de Teguero Méndez, el Partido Popular Cristiano. El Partido Popular Cristiano, PPD. PPC. PPC, claro. Aliado al partido gobernante en la liberación dominicana. Y Castro se impuso para ocupar la candidatura a la alcaldía de Boca Chica en las elecciones del 2016. Y lo logró. Lo logró. Él, más que nadie, conoce bien Boca Chica. Habla de un ferry que va a tocar Boca Chica, va a tocar Boca Chica con Puerto Rico. Tengo un interesante reportaje que trae el periódico gratuito del día. Pero eso lo que va a llevar es más actos indebidos al poblado de Boca Chica. Boca Chica, recuerdo muy bien como ahora, cuando existía el Gran Distrito Nacional y el doctor Peñagó me ocupó la alcaldía del Gran Distrito Nacional en el año 82, que prometió, pues, limpiar Boca Chica. De todos esos arrabales que impedían a los citadinos disfrutar de la playa de Boca Chica. Peñagó me lo hizo. Rompió mucho tarantines, quiocos, frituras, y obligó a que se repetara los 60 metros obligatorios de playa. ¿Por qué? Porque esto le servía de más estímulo al comercio en Boca Chica. Porque más gente iba de la capital. Cuando tú logras disfrutar de la playa, logras tu objetivo, pues tú vuelves quizás en pocos días, en poca semana, con tus amigos. Pero hay algo que le hace mucho daño a Boca Chica y que eso creo difícil Radamé Castro pueda resolver. Paradoja de la vida, lo que genera empleo le provoca mucho daño a Boca Chica. son los hoteles y restaurantes. La mayoría vierten sus desechos a la playa. El que se bañe en Boca Chica es como si se diera una ducha de crementos humanos. Ahí baja todo lo que expulsa el ser humano en su proceso de desintoxicación. Baja por ahí y usted encuentra ahí de todo. Entonces, para eso tiene que haber el apoyo firme y decidido del gobierno central para encauzar ese sistema culacal hay una corporación de conjunto y alcantarillado de Boca Chica con la boca, creo yo que se llama así, que no puede desempeñar el rol que debía desempeñar porque no tiene tantos ingresos. No tiene tantos ingresos. Entonces, en Boca Chica hay que invertir un dinero que no lo tiene Radamé Castro, la alcaldía no lo tiene la corporación del acueducto y alcantarillado allá de Boca Chica y que con la alianza estratégica sector privado, hoteleros, restaurantes, restaurantes, la alcaldía y la corporación de acueductos de Boca Chica se podría resolver. Es el grave problema, reitero, del depósito de los desechos humanos a la playa. Y lo hacen clandestinos, soriano. ¿Saben cómo lo hacen? Tienen un tubo, lo sepultan con arena y ese tubo lleva la orina, las heces fecales, va brotando poco a poco, se mezcla con el agua de la playa y usted, sin darse cuenta, se está dando un baño de orina. entonces, eso debe ser el norte número uno del diputado, ex diputado y actual alcalde de Boca Chica, Radamé Camacho. Y ojalá lo consigas. porque también la infraestructura fundamental, esa que tú dices, pero también, entonces, en el ordenamiento debe romperse con todo lo que hay ahí. La batea con una mesita y frituras no puede ser por lo contaminante. Hoy en día están las pymes, entonces, una señora se le puede adjudicar o financiar un kiosco con unos colores convenidos impuestos por la autoridad, con un diseño impuesto por la autoridad, que sean todos con una misma característica, en el que no se haga la yaniqueca, que es un símbolo casi nacional. El duplín. El yaniqueque, que tiene un sabor único y bueno, y mucha gente, la cantidad de gente que va a Boca Chica a comer yaniqueques, entonces, que se haga algo que se vea como que hay una estructura superior vigilando eso y además, que hagan, por ejemplo, yo vi algo en Madrid extraordinario. En Madrid, una cadena, yo tuve, por ejemplo, para citarte un caso, la Gran Vía, una avenida gigante y emblemática de Madrid. Tú vas ahí y ahí, millones, yo no sé si serán millones, pero están cerca de restaurantes y bares. Tú sabes lo primero que tú ves antes de entrar al bar o al restaurante, la puerta del baño. es decir, si yo quiero montar un negocio aquí para vender cervezas y para vender frituras o pecados fritos o lo que sea, delicias, porque son delicias, yo tengo que tener, o el Estado debe diseñarme eso, no yo, que lo primero que tenga sea un baño para yo entrar, para que el público entre y luego, una vigilancia a esos baños para que no lo dejen ensuciar, para que no se vuelvan hediondos, para que no resulten con falta de limpieza. esas dos cosas se pueden y eso ayudaría mucho porque, ¿qué pasa? A Boca Chica va la gente pobre de los barrios. Claro. ¿Por qué a la gente pobre de los barrios no le podemos hacer un sistema mediante el cual ellos no tengan que hacer tonterías que perjudican a todo el mundo? Esas son las gentes, esas son las mayores, esas son nuestra gente. Eso se pudiera hacer. Con esas dos cosas, esa infraestructura sanitaria, esa cuneta, como le llamamos, el alcantarillado, y que los kioscos tengan una distancia, que los kioscos no se les permita regar jaraganes, como le llaman, y cobrar a tanto por jaraganes y cogerse un pedazo incalculable que va de acuerdo a lo populares que sean. Si esas tres cosas se hacen, se pudiera ver la diferencia porque no se puede remodelar a la boca chica, relanzar a la boca chica, dejando fuera al pobre que es ahí que va. Claro, claro. Lo primero es eso. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, hablaremos un poco de lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra querida alma mater, siempre usada. Regresamos en breve. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. Y qué espíritu. En los últimos cinco años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión. Innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación www.procesocompetitivo.com Inclusión Desarrollo Tecnología Indotel Indotel se transforma y avanza Indotel se transforma y avanza Indotel terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones. Al término del primer mes del año debió haber iniciado hoy 30 de enero la ausencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oiga bien, después de 30 días iniciado el año hoy debería iniciar esa docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Primada de América con una matrícula que supera los 183 mil estudiantes y con un cuerpo docente de alrededor de 4 mil o 4 mil 500 profesores entre titulares y contratados. Seis huelgas hizo el gremio que agrupa la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el pasado año 2017. Ante un rector que llegó a dirigir la autónoma después de más de 6 aspiraciones a dirigir la autónoma y que se esperaba mucho del gran amigo Iván Grullón. con él colaboré en tres de sus intentos para que lograra asumir la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque entendía que en buenas manos iba a estar el pandero. Pero, oh, qué gran decepción. Iván Grullón ha sido uno de los peores rectores que ha tenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me apena mucho decir esto porque en verdad somos grandes amigos cuando deje el rectorado continuaremos siendo amigos. Pero al César lo del César cuando se cometen errores unos sobre otros errores al frente de una fábrica de profesionales como lo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo al frente de la única vía que tienen los menos pudientes del país para ascender socialmente y con el único método la única forma la educación si tenemos un pueblo de ignorantes un pueblo de artesanos sin menopreciar este oficio grandioso al que Dios le dio su virtud de ser un buen pintor un buen artesano amén pero si tenemos un pueblo que en base al sacrificio en base al esfuerzo del Estado dominicano en mantener una universidad abierta con la Autónoma de Santo Domingo y logra tener este pueblo esas puertas esa gran casa que lo albergue y que lo forme profesionalmente para mercadearse en el mundo competitivo laboral tanto local como internacional maravilloso pero Iván Gruyón y la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo le cierran el camino a los menos pobres le cierran el camino con sus hechos Iván que firmó un convenio para aumentar un 25% a los profesores en el pasado año no lo ha cumplido alega no tener dinero pero sin embargo ha aumentado de una manera considerable la nómina de la OAS él me dijo a mí en una polémica que sostuvimos por el chat por el whatsapp porque no le gustó los comentarios que hoy hacía en este programa me decía que él había cancelado 300 contratos que había saneado la nómina de la universidad pero me encuentro buscando porque a mí nadie me cuenta yo urgo yo busco cuando me interese el tema me encuentro que es verdad canceló 300 contratos tienes razón profesor pero firmó 800 más y entonces espérate y entonces canceló 300 y firmó 800 mira incluso con mejores salarios que lo que canceló el gobierno dominicano las gestiones de gobierno del PLD hay que decirlo así porque el proyecto no hizo nada por la OAS pero las gestiones de gobierno del PLD muy en especial Leonel Fernández se preocuparon porque la OAS sea cada vez más competitiva sin embargo los enemigos que tiene la OAS a lo interno se preocupan porque la competencia crezca soy del cuerpo docente de una universidad pobre pobre en términos figurados que está ubicada en el centro de los héroes por razones de ética pues me economizo el nombre y cuando voy a impartir docencia los sábados me encuentro que esta universidad tiene aulas climatizadas pizarras electrónicas aulas muy bien ordenadas aulas muy bien ordenadas y que la cuota de los muchachos sigue siendo la misma prácticamente que se pagaba hace tres años cuatro años entonces ¿por qué la OAS que tiene una nómina enorme en el área de conserjería no puede higienizar las aulas no puede climatizar la OAS no puede con todos los cuartos del mundo más un peso mira Ramón esos cuatro mil quinientos profesores que desde luego no son todos los que están de acuerdo con eso están ignorando que están deteniendo la marcha del progreso y de la superación a 183 mil 450 estudiantes es bueno que lo tengan pendiente porque esos 183 mil 450 estudiantes se convierten en una fuerza tipo poblada y no va a quedar un profesor que dé clase ahí ¿sabes por qué? hoy en día el el estudiante no es un simple trepador para ver si con un título consigue un mejor sueldo el estudiante ya es una persona que tiene otros propósitos al lado de ese que es el de construir medios que le generen dinero con su padre con su madre con lo que sea es el estudiante que quiere ir no a sentarse en un escritorio y cumplir mandatos y firmar pequeñas órdenes sino una persona que quiere agrandarse en todos los niveles posibles esta gente ahora tiene otras aspiraciones no es la del simple trepador no es el el muchacho que da porque el papá le inculcó que lo que yo no pude hacer que lo sean que lo sean ustedes no es así de simple los profesores con eso abusan porque primero se les ha aumentado aquí todo no está al día el estado dominicano está sobredemandado el estado dominicano está sobredemandado por una población que ahora tiene dinero en las manos y que quiere cosas y que el estado es el punto de partida en una cantidad de situaciones enormes la mayoría para usted dar pasos para usted viajar si algún día triunfa económicamente y darse un viaje usted tiene que ir a la a la a donde dan el acta de nacimiento y certificarle y luego sacar un pasaporte y luego usted aspira una visa de algún país entonces la gente necesita de servicios mucho más que lo que necesitaba pocos años atrás el estado está sobredemandado como dije entonces las cosas no pueden cumplirse como uno quisiera esta gente se atrichera ahí con con la intención de hacerle daño político al gobierno y yo no lo entiendo porque están cansados de fracasar intentando mellar al gobierno haciéndole huelga ahí y va a llegar el momento en que los los muchachos no van a verse a tomarlo festivo y me voy para mi casa me voy para el río porque no hay clase va a llegar el momento está llegando el momento en que los muchachos digan hey me estás retrasando en mi plan de superarme y de trepar y de pasar a una vida mejor que tengan en cuenta eso los tiempos están cambiando rápido lo que más cambia la forma de ver las cosas de un país ¿sabes qué es? la dinámica económica eso te lo cambia todo de repente la mentalidad de una gente pobre cambia radicalmente de sentirse pobre y sentarse en el resquicio de su puerta a tener a demandar sus derechos a aspirar a crecer a participar a ser incluido mira Genaro indudablemente que el daño que le hacen los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las actuales autoridades son cómplices uno y otro uno por inecto por incapaz y los otros por ambicioso es incalculable el daño que se le hace a los muchachos a los jóvenes estudiantes sus padres empeñados como tú bien lo decías empeñados en que sus hijos crezcan no solo físicamente sino mentalmente administrativamente académicamente pues tienen que hacer esfuerzos mayores para inscribir a un muchacho en la UAS una persona de origen humilde muy pobre hace un esfuerzo pero para inscribirlo en cualquier universidad privada por barata que sea se hace un gran esfuerzo mayor con lo que paga un semestre en la madre y maestra en la portificio de la universidad católica madre y maestra o un IBE se paga la carrera entera en la UAS oye con lo que tú pagas de un cuatrimestre en un IBE o en la poca maima tú pagas la carrera universitaria completa de tu hijo la UAS tenía oiga bien como lo digo tenía el mejor cuerpo docente de universidad alguna muchos profesores de estos de la autónoma también son docentes en universidades privadas y al parecer su empeño desmedido en impedir que los que van a la UAS sostengan educación es de que crezca la universidad de privado donde imparten clases también eso es lo que yo veo pero oigan una universidad privada por dos sesiones que usted tenga cuatro sesiones ¿sabe cuánto le paga un profesor? la que yo decía ahorita mil pesos mensual por cada sesión ¿y cuántas puede tener en un mes? cuente que tenga cuatro son cuatro mil pesos mensual ¿cuánto gana un profesor le autónoma? Roberto Santana es el rector de por vida de la UAC el que siempre será recordado estableció un salario mínimo para el docente en la universidad autónoma de Santo Domingo en aquel entonces se estableció que aunque Genaro Soriano tuviera una sesión iba a ganar 20 mil pesos a partir de ahí tu sueldo aumentaba dependiendo de la carga académica que tú tenías pero un docente de la universidad autónoma de Santo Domingo a tiempo completo puede devengar entre 70 80 mil pesos aparte de que si estaba pegado con el rector actual llámese como se llama consigue una carga como funcionario para llegar a otro sueldo después que tenga 20 años de servicio se pensiona y lo contratan de nuevo gana el sueldo de pensionado y el sueldo de contratado como se llama la obra de destrozar a la universidad autónoma de Santo Domingo económicamente todo para mí como la saba nada para ti esto se llama agua que sigan ahí los profesores sigan ahí porque el golpe que les viene es dentro de poco y muy duro vamos a la pausa comercial y regresamos breve con más cada vez que ONAPI registra un nombre comercial detrás de ese registro hay muchas cosas más desde un salón de belleza un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas el país económico se registra aquí somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos y qué espíritu en los últimos 5 años el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente todo eso lo hemos hecho juntos trabajando unidos como nación juntos juntos no importa donde estés llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo sentamos las bases de una nueva visión innovación tecnológica para todos también acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades el proceso competitivo para escoger las pernas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad por primera vez en la historia la profesionalidad capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación docente este es tu derecho de ser valorado participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano entra a www.procesocompetitivo.com minair.gov.do por la calidad integral del sistema educativo ministerio de educación inclusión inclusión desarrollo tecnología indotel se transforma y avanza y avanza ¿qué pasó? un accidente de trabajo eso lo cubre la ARL la ARL cubre un 100% en accidentes laborales de trayecto y enfermedades profesionales hospitalización medicamentos prótesis y terapias entre otros contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional breve protégete reporta administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones aquí estamos con más de al punto Genaro Soriano quiere abordar el tema de la línea PAOA dominicana adelante Soriano mira más que abordar el tema y desmenuzarlo que no tengo datos no tengo informaciones así detalladas solo que quiero decir que es frustrante que una vez más un intento de línea aérea netamente dominicana pues fracase esta PAOA dominicana ha sido suspendida vaya usted a ver las razones que tiene el organismo oficial que procedió a suspenderla entonces bueno digamos que se recompone y comienza pero tiene que mientras eso suceda devolverle a sus pasajeros 231 millones de pesos y si ellos están en condiciones económicas que son que son la causa por lo que fueron impedidos de seguir trabajando yo me imagino lo que costará conseguir 231 millones de pesos para devolvérselos a los pasajeros que compraron un ticket para volar en dos meses hay que ver eso es una pena y es una pena como quiera porque esta esta gente que dio su dinero por un ticket para volar en tal fecha tiene su dinero en el aire o perdido hasta ahora lo tienen perdido a menos que no que no se produzca algo desde el estado que impida una protección que impida que esta pobre gente pierda su dinero es una pena no veo yo que esto arranque con buen pie porque un negocio de la naturaleza del transporte aéreo necesita tener una imagen bien bien abrillantada que no permita dudas porque dime tú Ramón tú crees que tú si Pagua dice dentro de tres meses que va a comenzar a volar tú crees que tú irías tranquilo a comprar un ticket yo no solo compraría porque mira lo que pasó y la gente cancaneando por los medios de prensa y por los distintos medios que hay y la protesta y la denuncia de que mi dinero y los grupos que se forman ahora a ver si consigan su dinero que van a la prensa también eso desdibuja eso le hace fisuras incorrigibles a este negocio por eso es que pienso me veo pesimista y pienso que bueno no podrán volver a prevalecer bueno tal parece que Pagua pues se durmió en sus laureles entendió que el gran padre el gran padre no le iba a hacer una jugada tan pesada como la que le hizo oiga al César lo del César usted recauda 80 de esas recaudaciones 10 no son suyos entre esos 10 porque no están saliendo de su bolsillo es el mismo usuario quien paga esos impuestos el ticket aéreo se da cuenta suponiendo 200 dólares establece que hay 20 dólares que no son suyos o sea la línea aérea son del estado de esos 180 que le quedan hay 10 o 6 que tampoco son suyos por cada pasajero que se borde o se desmonte de un avión hay un dólar que es de la edad hay otro que es de la fuerza aérea y hay otro dólar que no sé para qué pero sí son 3 dólares al margen de los 20 que se cobran de salida que no son suyos que usted es un agente de retención nada más exactamente pues deje que eso siga su curso exacto da pena que tengan ellos que pasar por este momento tan difícil y mira Ramón y justamente en momentos en que el país se exhibe una dinámica económica reluciente en momentos en que este país mueve la economía porque hay dinero porque el desempleo está entre 13 y 14 cuando estuvo en 24 es decir hay muchísima más gente trabajando hay más gente con dinero y a pesar de eso esta gente no logra colocarse en ese en ese trillo bueno y fracaso mira vamos a los consejos comerciales cuando regresemos vamos a hablar de transporte vamos a hablar un poco más de transporte un transporte parecido al aéreo pero más bajito regresamos en breve más cada vez que ONAPI registra un nombre comercial detrás de ese registro hay muchas cosas más desde un salón de belleza un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas el país económico se registra aquí somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos y que espíritu en los últimos cinco años el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente todo eso lo hemos hecho juntos trabajando unidos como nación juntos juntos no importa donde estés llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo sentamos las bases de una nueva visión innovación tecnológica para todos también acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades el proceso competitivo para escoger las pernas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad por primera vez en la historia la profesionalidad capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación docente este es tu derecho de ser valorado participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo ministerio de educación inclusión desarrollo tecnología Indotel se transforma y avanza ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo eso lo cubre la ARL la ARL cubre un 100% en accidentes laborales de trayecto y enfermedades profesionales hospitalización medicamentos prótesis y terapias entre otros contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional breve protégete reporta administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones aquí estamos con los minutos finales de Al Punto en compañía de Genaro Soriano una persona afable que siempre tiene la gentileza la cortesía de acompañarnos y más un día como hoy que mi voz como ustedes escuchan está a media no a media noche media luz sino a media mira Genaro prometíamos al cierre del segmento anterior continuar hablando del tema del transporte del transporte aéreo un poquito más bajo hablamos del teleférico el teleférico que se han hecho varias pruebas y que ya las cabinas transportadoras de los usuarios de este medio de transporte único en la República Dominicana de transporte colectivo de pasajeros porque existe un teleférico en Puerto Plata pero eso para transporte turístico pero este único medio de transporte colectivo de pasajeros que va a operar en el país se prevé que en el mes próximo febrero ya entran operaciones finales y se proyecta que algunas 287 mil personas van a hacer uso de este sistema de transporte singular los beneficiarios número uno serán lo que residen en el apartado sector de sabana perdidas se van a comunicar en tiempo récord con el sector los tres brazos con la cabecera del puente de la 17 Gualey para abordar el metro de santo domingo y en tiempo récord 20 25 minutos estar en el centro de los héroes o en la universidad autónoma de santo domingo el kilómetro 9 de la carretera duarte en cualquier punto de los tantos que tocan la línea 1 y 2 del metro de santo mira ramón bueno decirle a la gente porque el estado no se puede ocupar de eso es decir los que están haciendo el teleférico tienen que ser un poco lacónicos porque si no se confunde la gente pero nosotros por aquí si le podemos decir que a nadie se le antoje entrar a una cabina con medio saco de yautea de paraí de la victoria que no se le ocurre entrar con una batea para vender fritura eso es para un pica pollo en la mano la razón cuando se dice que usted va a ir sentado coge 10 personas 5 sentados de un lado 5 de otro usted se puede parar y mirar para saber si quiere pero usted va cómodo quiere decir que usted no puede antojarse de entrar en una carretilla que usted le coge prestado a su compadre para llevársela y hacerlo en el teleférico no se puede hay limitaciones para todo para todo hay limitaciones por ejemplo en el metro de Nueva York bueno en el metro de Nueva York por una razón de conveniencia mirate tú que cosa permiten que tú tires la basura en el metro en la cabina si tú entras con una funda que tú desayunas un croissant un chocolate te lo comes si el que vende el croissant o el chocolate te lo da sin funda le dan una multa pero muy grande tiene que dártelo con funda lo que te venda para que tú esa funda eches ahí el vaso vacío en la servilleta y lo dejes ahí en el piso y fíjate en un lugar tan organizado los estadios cuando acaba el juego tú no puedes caminar de la basura pero te lo permiten porque si no si tú comienzas a visitar Zafacones se arma un lío grandísimo entonces así mismo debe ser esto no vaya con una cosa que yo le llevo a mi mamá que yo vine del campo no, no, no eso parece transporte corto que le evita tapones y le economiza un buen dinero bueno, esperemos que entre en funcionamiento ese sistema de transporte colectivo de pasajeros el teleférico y que el gobierno atice como decimos en buen dominicano la conclusión de la extensión de la línea 12V del metro de Santo Domingo y perdón y una cosa más sepan sepan que la ciencia que la tecnología no anda equivocándose y que ese es uno de los transportes más seguros que existen sobre la tierra eso va montado en unos cables que es imposible que se caigan que es lo que a usted le puede tener miedo cuando se ve allá arriba bueno, ahí no hay choque no van a chocar no van a chocar es lo primero no se le acaba la gasolina y usted ve el paisaje no se acaba la gasolina no hay tapones no hay tapones no hay tapones y es súper seguro bueno, esperemos que la combinación de esos dos elementos el metro y el teleférico facilite la movilidad de los menos pudientes del país que reciben en Sabana Perdida eso va para ellos eso va para esa gente que no puede para ellos es que va bueno mañana adiós mediante estaremos de vuelta con más de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV hasta la próxima Santo Domingo TV porque con más